Está en los medios ahorita y creo que no ha sido bien aclarado. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en la administración pasada, en lo personal como coordinador de la Comisión de Hacienda y efectivamente pidió, tuvimos a bien nosotros el Comité de PIDO mandar recursos a la administración municipal para acciones sociales. Entre ellas, lo que fueron las despensas, becas y una capacitación que se dio en el mes de diciembre del último año para poder apoyar a todas las familias que en aquel entonces no tenían recursos por falta de trabajo. Nosotros tuvimos una beca para esas gentes para capacitar con la esperanza de que en enero y febrero se abrieran oportunidades de trabajo y estuvieron ellos listos para entrar a operar en esas empresas. Eso es lo que sucedió con ese recurso. No hay ningún desfalco. El IDOP es una descentralizada que los recursos, por su normatividad, pueden operar en puras acciones sociales, que puede ser obra pública y en este caso fueron acciones sociales, lo que fueron despensas, becas y capacitación. Ese es el tema, esa es la aclaración que podemos hacer nosotros con respecto a lo que se viene manejando el PIDO. No existe ningún desfalco de la administración. ¿Qué recursos, qué cantidad de recursos son los que se han aplicado a través de esta dependencia? La solicitud de recursos en ese entonces eran alrededor de 18 millones de pesos, de los cuales 8 se destinaron a despensas y 10 a capacitación y becas. ¿No se han pagado sueldos de ahí? El IDOP, cuando nosotros entramos a esta administración, tenía todavía un saldo de alrededor de 1.800.000 pesos. Y ahí se sigue pagando. ¿Por qué FIDOP ahorita no tiene los recursos necesarios? Debemos de aclarar que esos recursos fueron obtenidos en años anteriores, fueron acumulándose. Y en los últimos años, debido a la crisis financiera, pues la gente dejó de pagar. Y lo que ha venido sucediendo, también por eso no tenemos mucha recaudación, el señor presidente municipal, Héctor Murría, en su tenor de apoyar a las causas más desprotegidas de la ciudad, ha condonado a cuentas importantes de FIDOP, porque la gente no tiene la capacidad económica para pagar. Entonces se han condonado a esas cuentas y hemos dejado de percibir. En contra, en sentido de eso, en contraparte de eso,